jay como está aquí en youtube mister madera aquí reportando un nuevo vídeo para ustedes hoy les traigo sonic alliance amigos un asombroso fan game que acaba de salir ayer que yo había entendido que estaba en español pero aparentemente no amigos no está en español pero bueno está basado amigos en los juegos clásicos de sonic y se ve precioso el arte se ve hermoso amigos se ve excelente a mí me encanta el diseño de los personajes del diseño de niveles ya estado ya vi el trailer no jugado el juego pero ya vi el taller y se ve precioso no sé si este juego va por participar en la saga o en las seis pero amigos para el blog si lo vale o sea debería de participar en las seis pero bueno vamos a empezar con la historia amigos y miren tenemos un montonal de personajes amigos un montonal de personajes que podemos jugar en este juego maravilloso amigos no con seis sonic y quién más bueno solamente son dos con seis y son y pensé que eran más dos de por qué pero no con seis y sol y vamos a empezar con sonic obviamente amigos vamos a darle en you vamos a ver qué tal dice ecumán en valla uuuh amigos qué bonito los sprites en como que están un poquito basados en los clásicos pero tiene algo de algo algo diferente amigos algo original no sé bueno será el color será el diseño de las púas wow amigo ya lo vimos si está doblado al latino amigos si está doblado al latino qué bien muy bien ahí amigos muy bien la actuación de voz está bastante interesante un ojo una estrellita roja a ouch y a ouch a ouch quiere ir por ahí quiero ir por ahí amigos vamos a intentarlo de nuevo ok ya está muy interesante que lo hayan puesto en español hoy pero pero el menú no está en español como hago para darle ok ok o la musiquita de ley de la invencibilidad amigos amigos no creo que vaya a conseguir todas las estrellas en este mismo episodio puede que haga varios episodios ya saben amigos les voy a dejar ahí hay algo llevi algo a ver puede ser así no ok amigos les voy a dejar el link al juego en la decisión para que lo jueguen ustedes mismos en sus computadoras porque no está para android solamente está para computadora pero están buenísimas las mecánicas muy bien hecho este juego y ya tenemos otra estrella nos pintamos de azul nos pintamos de azul a pesar de no estar en el abajo del agua eso está bastante extraño ya no había otro lugar por donde ir así que ir por acá abajito amigos ya saben suscríbase activa la campanita y deje tu cara yo quería ir más para arriba no 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 hacia dónde voy voy al lado contrario voy al lado contrario ya saben amigos activa la campanita y dejen su like para más vídeos como estos ya sé que allá abajo hay una estrella pero un anillo rojo pero no lo ponga no lo puedo conseguir a menos que me vaya por acá epa no puedo no puedo hacerles pindas no puedo romper esos cubos rayos creo que no podría conseguir todos los los anillos rojos amigos en un solo vídeo debería de ok qué bueno que no tuve que arriesgar mi vida lanzándome hacia esas fugas y pensé que iba a haber algo aquí pero amigos hasta ahora me gusta bastante y el tiempo no lo mide no hay tiempo muy buena y la actuación de voz amigos bastante bastante interesante bastante fresca y eso que estará arriba que hay hoy no sabía que podía pararme en él sí sí está genial estoy tratando de escuchar la actuación de voz está bastante buena a ver por aquí excelente o dijo vamos está muy buena la actuación de voz a ver a ver a ver no que qué rápido eso era ok eso es un checkpoint si tenía razón apenas iba a decir que si eso era un checkpoint y de amigos ya lo sabemos estuvo muy buena es muy buena ese ese efecto de voz ah no no mis anillos amigos quiero ver quiero ver más de este actor de voz amigos quiero ver cinemáticas con este actor de voz con este personaje pero porque no ponen el juego completo en español me asustó amigos me asustó desde que me iba a caer al infinito quiero 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 estrellas era también hay especial estrellas amigos pero ojo cuidado pensé que me iba a dar con los picos hay especial estrellas amigos pero no creo que vayamos a poder ver los especial estrellas en este vídeo podemos hacer aquí vamos muy buena actuación ahí a ver está genial amigos está genial la actuación de voz y el juego también miren nada más amigos no creo que nos podamos pasar todo el juego en una sola sentada vamos a tener que hacer una serie entera de este juego amigos en serio estos fan games están bastante buenos amigos bastante completos eh y bastante largos vamos a ver el acto 2 no me digas que tengo que conseguir las 10 no amigos este es un cube es como como la sala la sala de del sonic generations oh amigos este juego está buenísimo tenemos que conseguir todas las estrellas rojas de cada escenario para desbloquear algo al final me imagino y esta música amigos esta música es original porque no me suena eh quiero estornudar oh sony clásico haciendo rieles miren ah haciendo skate wow sonic clásico haciendo skate amigos eso no me lo esperaba entonces no es un sonic tan clásico eh es entre el clásico y el moderno ojo pensé que no iba a poder llegar hasta arriba eso eso dame todos esos anillitos y toda esa invencibilidad es lo que más deseo en mi vida wow wow vámonos a toda velocidad ay a toda velocidad he dicho esto nunca 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 he sabido de que sirve esto eh osea lo he visto mucho en todos los juegos los 2D sobre todo pero no se en realidad de que sirve es como un mini escudo una ventisca o algo asi no se diganme en la seccion de comentarios que rayos es esto se que sirve para lastimar pero no se a mi siempre me ha parecido muy inutil si vamos wow corre sonic a toda velocidad oh no 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 quería irme por el rielecito quería irme por el quiero irme por quiero irme por arriba por arriba he dicho ya no tengo anillos me la estoy jugando excelente vámonos para acá yo quería quiero irme por el riel no me voy a poder ir por el riel así voy a poder wow eso es tengo que saltar no cuidado ahí está difícil de 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 notar el el salto o sea notar cuando tienes que saltar uh checkpoint uh uh está bastante divertido este juego eh estoy realmente impresionado con la calidad que tienen los fan games los fan games clásicos amigos porque nunca había visto tantos fan games clásicos la mayoría lo suelen hacer los modernos ok ok espero no quedarme atorado aquí eso es no me devuelvas no me devuelvas aquí ok ok no sabía que me podía subir por ahí abajo quiero estornudar quiero estornudar vámonos había algo allá pero ni modo ya no puedo regresar eso es amigos creo que ya vamos a llegar creo que ya no nos falta mucho para llegar para terminar el el acto pero no hemos conseguido ninguna estrella amigos este está más difícil oh sí invencibilidad ay corre um corre 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 ok vámonos para arriba a ver que hay aquí espero que sí un sprint oh no 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 se te ocurra quitarme mi ay no quiero quema oh oh qué pasó rebote de una forma muy extraña más anillitos para hacerme supersonic uy uy ay no eso es yo me quería ir por el real amigos pero ni modo no siempre se puede lo que no siempre se puede hacer lo que uno quiere oh ya vieron el robotnik amigos era el robotnik de la película no el clásico era el robotnik de la película cómo estuvo eso ahí eh será que está conectado con la película amigos estaba buenísimo este juego eh buenísimo Eggman Empire pero por qué ha salido en el nivel anterior también salió cuántos niveles hay oh no qué es esto en qué me metí son los créditos espérense no 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 esos serán los créditos yo tengo que salir tengo que ir al acto 3 tengo que ir al acto 3 Murasa Midnight Zone Midnight Zone a ver aquí abajo siempre hay algo acá atrás sigo conservando mi escudo wow eso es bueno amigos eh ah eso está genial eh muy bien ahí muy bien ahí conservar los ítems eso está bastante creativo uy 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 estoy seguro de ah wow 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 ah está todo fuera de control a ver por arriba eso es cuidadito aquí cuidadito aquí uff pensé que nos íbamos a caer y y y y ahí está ok necesitamos velocidad bang vámonos ah cuidado no 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 quiero romper esto no quiero caerme hay algo más arriba no está vacío vacío eso es a toda velocidad no hemos llegado uh creo que muy bien si a esta vez si alcanzamos quiero todos de tozanillitos bang 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 ya llega uh más camino más camino no 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 para arriba oh oh etrellita dónde estás uh tengo más comezón en la nariz amigos es difícil jugar con comezón vamos excelente wii wii oh super veloz amigos no sé si a dónde estoy yendo no sé si estoy yendo bien estoy yendo para atrás y eso nunca es bueno ojo pensé que eso no se destruía wow ok 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 estoy en un nuevo mundo no es cierto estoy en el mismo vámonos para arriba ya es hora de terminar con esto oh se me olvidaba que me puedo lanzar como meteoro ojo que pasó allí wow ja ja wii este es uno de mis escudos favoritos amigos el de fuego porque te puedes lanzar así y puedes rociar puedes ir a toda velocidad y pasarte los subniveles en cuestión de segundos amigos yi allá arriba hay algo allá arriba hay algo uy 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 tranquilo tranquilo sonic tranquilo no tan rápido no tan rapidini amigos ah no podemos ir por allá arriba porque ya no tenemos la burbuja eso si está muy buena la actuación de vos amigos bastante buena de hecho suena más a sonic moderno pero pero me encanta o sea no mi escudito ya no soy invencible amigos wow ay no eso se va a romper ay oh ok esperen 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 pam 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 listo eso es amigos ya deberíamos de terminar no 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 si hay caminos por arriba por arriba los tomamos este me encanta porque tiene doble saltito amigos doble saltito no me toques piraña no me toques wow wow hey ok me asusté ahí amigos me asusté no quiero que me cuesta no 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 quiero que me quiten mi escudo no lo quiero perder ok ok el de fuego si me gusta wow eso estuvo eso estuvo extraño eso estuvo extraño he utilizado los dos escudas ya lo perdí y donde está el jefazo eh donde está el jefe final amigos de este nivel que ya estamos en el acto 3 ya deberíamos de uy de enfrentarlo en cualquier momento debería de salir no pierdo todos mis anillos amigos todos completitos sin falta todos los pierdo a ver no me voy a ir para allá voy a correr eso aquí vamos de nuevo vamos a matarnos eso es donde está el jefe quiero el jefe y lo que hubo un cubo azul allá arriba lo vieron lo han visto que fue eso no no me digas que es un impedimento que ok es con una beta ya sé creo que ya sé cómo funcionan más o menos esos 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 muros significa que por un lado los puedes atravesar y por el otro no ajá es una beta amigos así que hay que tener eso en cuenta ok con tail sería más fácil todo porque podemos volar oh pop 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 ok este nivel es de los más largos eh que ya llevamos un buen rato aquí o es que llevo moviéndome en círculos creo que voy a empezar a rochear un poco más esto amigos yo sé que quieren que lo explore todo y me gustaría se nos cae el cielo se cae cuidado 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 una bomba ya sabemos qué significa esto amigos significa perder anillos ahhh no ya no si me caigo no y tengo que hacer la bolita otra vez muy bien no no si amigos oh si y donde está el jefe amigos oye esto es un nivel extraordinariamente largo eh los otros actos los hemos terminado en cuestión de segundos pero este hijo bang 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 oh oh no 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 ya me conozco ya sé que es lo que vas a hacer eh oh tengo que pasar estos por ahí tengo que destruirlo así ok muy bien por un momento creí que no que nos íbamos a atorar o algo por el estilo ya 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 eso es esperen aquí abajo hay algo no lo sé pero no podemos acceder a él a menos que nos vayamos por aquí wiii ya está hemos terminado la demo espero que les haya gustado desea así por favor denle like compártanlo y suscríbanse no olviden activar la campanita amigos y le mando un saludo a toda la gente genial que apoya mi canal comentando mis vídeos compartiéndolos y dejadme su like que están apareciendo en pantalla ahora mismo y nos vemos hasta la próxima chao y 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